Música Muy buenas noches amigos de locuras entre nosotros Nos encontramos con el emblema de la arena modática de Copillón Mucho gusto de volver a tener aquí visitándonos en Toluca Nos vimos por allá en Tolorín, es otra ciudad del Estado de México Sí, el día de hoy no te toca una vez más que a Rosman, ¿no? Creo que era lo que más amelabas o que querías a vuestra cabellera Antes que nada mi hermano, gracias, saludos a la página locuras entre nosotros Recuerden darle like Sí, sí, sí Nos logran, sabemos pues la realidad que nos hemos dado muy duro La prueba está el día de hoy Pero me hubiera gustado otra vez enfrentarme con él por las cabelleras No se dio la oportunidad, lamentablemente mis compañeros se están lo aprendiendo Pero digo, es parte de la vida y es parte de triunfar el PR Si no fracasa, no te gusta Entre los triunfos también te vimos por allá con un eventazo que fue la revolmanía Muchas felicidades Gracias Gracias ¿Pensaste la chapedura de la lucha libre-americana y mundial, no? Sí, 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 yo creo que es el sueño de todos luchadores Gracias a Dios lo cumplimos Para como 16.000 personas más miles viviendo de mundo por internet De verdad es una, para mi personal, es una de las experiencias más grandes que he tenido en mi vida Porque es pisar, desde que yo comencé en esto, es pisar la arena de mis sueños Y con mentiras y con grandes bellezas, ¿cierto? Sí, sí, claro, vestidor con el último dragón, calístico, tiene guerrero, japoneses, chilenos, peruanos En el segundo evento, tú lo sabes, la gubermanía se convocan todavía al mejor talento de México Al mejor talento de Japón Yo le agradezco con la dinastía Caronte Para descanse el profesor, doctor Caronte Pero de verdad estoy muy agradecido porque ellos son los que me llevan la oportunidad Me hicieron muy bien porque ellos hay oportunidad de entrar a la arena México ante este evento Y yo no me lo pude, ¿verdad? Yo le iba a decir que no Pero muchas gracias de verdad por sus felicitaciones Pero gracias a Dios y al público que yo siempre les he dicho No importa que nos apoyen, no importa que nos recuerden No recuerden a nuestra Santa Madre Al final del día es eso, ¿no? La lucha libre es que venga, va a ser un lucha agradable Y disfrutemos todos del maravilloso y grandioso mundo de la lucha libre Sí, lo dijiste en el cuadrilátero hace un momento que los ganadores, que en realidad, eran la gente, ¿no? Sí, claro, sí Sí, al final del día, lo particular y es lo que yo les enseñaba a mis compañeros Y es algo que tenemos que aprender todos Estamos con el público, hermano Yo también voy a hacer un poquito de tránsito La máquina de web la sigue mucha gente Hay que cuidar a nuestro público Aquí Toluca debe cuidar a nuestro público Siempre debemos de cuidar y debernos al público Porque yo creo que ellos son los que nos dan los hogares Para que nosotros tengamos un nombre dentro de la lucha libre Ellos son los que hacen y les hacen la lucha Sí, claro, sí, sin duda Si la gente no te agarra, no te... No le gustas, chaval Pues ni porque le hagan, ni porque tengas el mejor equipo Ni porque hagan las mejores cosas Siempre debes de verte a tu público No importa, bueno, a lo mismo no importa que te abraban O no importa que te arruin Al final del día uno viene a entregarse al público Y eso es lo importante, lo personal para mí lo... Antes de recordar el primer aniversario también se llenó Toda la gente estuvo conmigo La gente del público que hoy estuvo con Rockman Y con Dragón Muerte Y digo, está bien, digo, es la sorpresa que da la lucha libre No a veces nos en... Es parte de las sorpresas que da la lucha libre Y hoy me sorprendiste porque te vimos en la faceta más ruda del partido Sí, claro, sí, no... Yo me acuerdo pues... La dinastía que el otro te lo diseñaste Sí, pero... No, no, no... Ellos son bravos, son del gran lugar del clubito Y no solo para la lucha libre Ellos así para... Para el barrio, ¿no? Sí, estoy muy agradecido con ellos y con mi profesor El gran apache en paz descanse Mi amigo, mi mejor amigo Romano y Fernández también No sé si tuviste la oportunidad de conocerlo Todos ellos, de verdad, estoy muy agradecido con ellos Por todas sus enseñanzas Ellos ya están en otro plano Un plano ancestral celestial Y... Y donde quieras estén Ellos ya están viendo que saqué un poquito el lado... Un poquito más rudo, ¿no? Digo, pero... Al final de día... Hay que darle a la gente lo que quiere Si la gente ahorita me quería hablar con un poco de malo Pues no hay que darle a la gente lo que quiere En el pueblo, algo mismo Por la gente estamos Y... Si la gente no... Si uno como luchador, como figura público dice No, este... Yo por el público, ¿no? Está equivocado Nos vemos al público Así es... Pues para mí yo... Un gusto volverme a saludar Un gusto volverme a saludar Un gusto volverte a venir aquí en Corruca Esperamos vuestros pronto en Citacuaro Y... En la sentencia de Citacuaro Y este... Muchas gracias por las oportunidades y por mi entrevista Ah, gracias a ustedes de verdad Nuevamente saludar a toda tu audiencia Nosotros te sigamos deseando el mejor de los éxitos Sabes que en Citacuaro está con casa Está por ahí detrás de cámaras También mi amigo ahí Este... Saludos mi hermano y... Y nada Y decir que amo a Carolina Y este... Y... Si... Si, 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 no... La verdad... Para mucha gente, ¿no? Se digan que... Este... Que tengo un gran amor Y que su nombre es Carolina Que pase, claro... Si, si... 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 La realidad de mi corazón es mi estrés, no lo tengo No lo tengo Si... 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 Ah... Muchas gracias y... Les presento a la mujer más hermosa De mi mundo, tal vez no se van a decir De su mundo yo quiero a su mujer De mi mundo ella es la mujer que quiero, que amo, que el respeto, que anhelo, que adoro Y de verdad... Estoy muy agradecido con él Pues... Muchas felicidades, Salvador Y... Muchas gracias Y... Muchas gracias... 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 Saludos...